Esto es un plus, esto es una perlita, recordada por todos los hinchas de Nacional, sufrida por los de Wanderers. Esto pasaba allá por el 2002, en un enfrentamiento donde en el minuto 44, Peralta se manda a la jugada y espera a Nani en la línea para luego definir. ¿Sobrás por un caso especial? ¿Lo hiciste a propósito? ¿O te quedaste porque estabas mirando a línea o porque la jugada te sorprende? En principio miro a los jugadores que están en el piso, más tranquilo para hacer el gol, pero después uno espera acordándose de una reacción que tuvo el arquero hacia los jugadores porque nosotros estamos dentro de la cancha y somos los que nos enojamos también y hacia la tribuna. Uno siempre de chico sueña con hacer un gol y dejar la pelota atrás de la línea. Se me dio a hacer el gol ahora y bueno, en vista de todo lo que te decía, de que un poco uno también estaba medio enojado por las reacciones del arquero rival, trata de hacerlo enojar y de hecho que se enoja como está. Huevo, el toque de huevo atrás con Cassiano. Pide la pelota solo, Peralta por la izquierda, pide la pelota solo, Peralta por la izquierda, le quedó al chengue, se viene Richard Morales, ahí va al chengue, penal, 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 Peralta, 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 gol. 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 De Nacional Walter Horacio. Llegó, P, 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 Peralta, 44 de la primera parte, Nacional 1. Juan tercero, apareció, P, 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 Peralta, que entró con P, 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 pelota y todo dentro del arco.